He revisado el pasado, desde lo mal que me ha importado He sido cabrón, y se ha llegado a lo Muchos han tratado, no con este voto, no se ha apretado Al viejo le he aprendido, que mientras es revivido Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso da gusto, brindo por las damas, y por los amigos Así como don Gavino, que entendió razones He sido un villano, de mis corazones Vivo es pa' morirme, y al perder la vida, no hay devoluciones Marisa Como don Gavino No tengo dinero, y es el requerido, ser agradecido No tengo necesidades, de retigar amistades Vale el corazón, no las cantidades Y alguien va allá abajo, yo nunca me rajo Esa no es mi clase Y ahora estoy parado, se me viene el pensamiento De los que se fueron, y que me hicieron Hoy me tomo un trago, y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo ¡Ay, qué beso!